Es la unidad especializada en equipos tecnológicos de las Fuerzas Armadas, quienes ingresaron al Centro de Privación de Libertad del Cantón Machala, donde aún se podía evidenciar que los reclusos enviaban videos y mensajes a través de sus teléfonos celulares. El día de hoy hemos realizado la remoción de gran cantidad de cable, gran cantidad de fibra, y así estamos evitando que el personal de privados de libertad puedan seguir cometiendo sus diferentes actividades ilícitas, llamando, extorsionando, operando desde las cárceles. Mediante un trabajo minucioso constataron que existían más de 90 puntos de conexión a internet a través de una caja que debía tener capacidad para cuatro computadoras. Hemos podido evidenciar que existen varios puntos de conexiones dentro de Centro de Privación de Libertad, donde solamente están usando cuatro computadoras al momento, pero podemos evidenciar que existen más de 90 puntos de conexiones. El personal procedió a deshabilitar cortando los cables que conducían a todos los pabellones que tenían el servicio. En la inspección se localizó un dispositivo electrónico en uno de los techos del centro carcelario. Como podemos evidenciar, el trabajo de fuerzas armadas tiene sus resultados. Aparte del cable también hemos podido encontrar un teléfono que se encuentra de manera ilegal en los techos del tercer piso de este Centro de Privación de Libertad. Asimismo, se inhabilitó una antena de servicio de televisión satelital apostada en uno de los tejados. Es uno de los privilegios con lo que contaba alguno de los reclusos. Se investiga a quien autorizó ubicar todos estos dispositivos en el penal de la provincia de El Oro. ¡Gracias!